Bien, preséntate tú primero. Claro que sí, con mucho gusto. Adelante. Mi nombre es Franklin Ruperto Carrión Rivas. Nací en la provincia de La Suay, Cantón, Nabón. Y hoy resido en Santo Domingo de los Sáchilas. Muchísimas gracias, mi público querido. Un aplauso para Franklin, por favor. Pero bueno, no me aplaudan tanto que me van a despeinar, por favor. Quiero que aplaudan también acá a mi hermano. Él es el más hablador del dúo. Por eso le denomino el Siete Lenguas. Adelante, compañero. Bueno, yo me voy a presentar rapidito porque mi gente quiere seguir escuchando música. Mi nombre es Milton Romney Carrión Rivas. Nací el 11 de julio de 1900, ¿qué te importa? A las 11 y media de la noche, parto normal, sin cesárea. Mi papá fue el señor César Carrión. Mi mamá, la señora Blanca Rivas, cuya señora dio luz un lindo, hermoso y bello bebé. Ese soy yo, señores. No le crean a estos señores, no le crean. Este muchacho, así mismo es de alabancioso. Cuando él nació, nació felísimo. Nació tan feo que el doctor le tomó en brazos, le lanzó hacia arriba y dijo, si es que vuela, es murciélago. Oye, no me la crean mal. Saben que mi mamá no le daba el pecho. Le daba la espalda. Oye, no seas mentiroso. Mamá dice que cuando yo nací era bien bonito. ¿Ah, sí? Sí. Era redondito, coloradito. Huevito me decían en el bar. Ah. Después cuando fui creciendo, me decían huevo. Y ahora que ya estoy grande. Oye, oye, compañero. Mejor cantemos la próxima canción. ¿Qué te parece? Bueno, seguimos adelante con más música. Entonces, mi gente, ¿quiere seguir bailando? Bueno, sí, mi gente, alegra. A ver, arriba de esas palmitas. A ver, arriba de esas palmitas. Que estamos viviendo unas fiestas sensacionales de Cuenca. Para que gocen, mi gente. Oye, señorita. ¿Será verdad que el sapo muerde? Yo tengo una copla que dice... Dicen que el sapo muerde. Es mentira de la gente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. Bueno, y ahora mismo le cantamos también la canción del sapito. Tengo algunas coplas del sapito. El sapito peludo. ¡Echa de nuestro! Señor, yo te imploro, ferviente y rendido. A ti que eres padre de la humanidad. Para mis delitos generoso olvido. Y para mis penas más conformidad. Para mis delitos generoso olvido. Y para mis penas más conformidad. Goza por la vida, siempre meditando. Porque todos gozan mientras sufro yo. Mientras todos pasan riendo y cantando. Yo pido ni voz, no por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando. Yo pido ni voz, no por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando. ¿Y dónde está mi gente? Las palmitas arriba, las palmitas arriba. Así se goza. Vivo triste y solo por los arrabales. Así es que se canta, hijo de Dios. Sin padre, ni madre, ni amigos, ni hermanos. Debo en silencio mi propio dolor. Y siempre que el cielo levantó las manos. Pidiendo consuelo me llenó de horror. Y siempre que el cielo levantó las manos. Pidiendo consuelo me llenó de horror. Y sigue las fiestas. Sigue el humor. Los hermanos cabrón. Les voy a brindar chichita de cora. Les voy a brindar chichita de cora. A toda la gente de buena voluntad. Que han venido todos a festejar. A toda la gente de buena voluntad. Que han venido todos a festejar. En mi casita. Mi obligación es atenderles bien. Disculpen mi casa pobrecita es. Caldo de gallina y un plato de cuy. Y una cervecita no ha de faltar. Caldo de gallina y un plato de cuy. Y una cervecita no ha de faltar. En mi casita. En mi casita. Baile, baile mi comadrita. Mi casita es chiquita. Pero mi corazón grande, vecinita. Les voy a brindar chichita de cora. Les voy a brindar chichita de cora. A toda la gente de buena voluntad. Que han venido todos a festejar. Que han venido todos a festejar. A toda la gente de buena voluntad. Que han venido todos a festejar. En mi casita. Mi obligación es atenderles bien. Disculpen mi casa pobrecita es. Saldo de gallina y un plato de cuy. Y una cervecita no ha de faltar. Saldo de gallina y un plato de cuy. Y una cervecita no ha de faltar. En mi casita. A ver, quiero ver a la parejita más alegre. Con las palmitas arriba. Saldo de gallina y un plato de cuy. Y una cervecita no ha de faltar. Saldo de gallina y un plato de cuy. Y una cervecita no ha de faltar. En mi casita. Saldo de gallina y un plato de cuy. 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 Gracias por ver el video.